Hola retro amigos, las creaciones del titiritero Jim Henson, han estado tanto tiempo en los medios de comunicación que prácticamente se han convertido en verdaderos iconos culturales. El estilo narrativo y humorístico de Henson siempre ha sido diferente a vertientes como la de Walt Disney o las animaciones de Hanna Barbera o los Looney Tunes. Cada una de sus obras, tenga más o menos éxito comercial, siempre se destacó por un especial cuidado, técnicas innovadoras y un sentido del humor a medio camino de entre lo inocente y la genialidad, que siempre aprovecha la cultura popular, lo que vuelve a sus programas sumamente longevos. Entre sus obras más conocidas tenemos, Plaza Sésamo, El Show de los Moppers, El Narrador de Cuentos, entre otras. Pues bien mis queridos retro amigos, una de esas obras es la tal vez no muy conocida, y de la que les hablaré ahora, Fraggle Rock. Fraggle Rock, conocida en España como Los Fraggle, es una serie infantil creada por James Henson y protagonizada por una gran variedad de títeres llamados Fraggles. Fue emitida durante 5 temporadas desde el 10 de enero de 1983 hasta el 30 de marzo de 1987. Se trata de una coproducción internacional de Canadá, el Reino Unido y Estados Unidos. Fue coproducida por la compañía de televisión británica Televisión South, TVS, la Canadian Broadcasting Corporation, CBC, el servicio de televisión de pago estadounidense Homebox Office, HBO, y Henson Associates. La visión de Fraggle Rock, articulada por James Henson, era la de proporcionar un mundo divertido y colorido, pero también un mundo con un relativamente complejo sistema de relaciones simbióticas, entre diferentes tipos de criaturas, una alegoría del mundo real, donde cada grupo ignoraba lo interconectados que estaban y lo importantes que eran para los demás. Creando este mundo alegórico, permitió al programa entretener y divertir a la vez que se exploraba seriamente aspectos de prejuicio, espiritualidad, identidad personal, medio ambiente, y conflicto social. Aunque los Fraggles, solían aprender lecciones importantes, rara vez eran conscientes de haberlas aprendido. Los ideales de amistad, sinceridad con uno mismo, y aprender a amar a aquellos que son genuinamente diferentes, fueron la piedra angular del trabajo de James Henson, a lo largo de sus 40 años de carrera, y él consideró a Fraggle Rock como una de las expresiones más puras y exitosas de esa visión. Los habitantes de Fraggle Rock Fraggles Son pequeñas criaturas humanoides, de unos 30 centímetros de alto, que existen en una amplia variedad de colores y poseen colas con un pequeño penacho de pelo en la punta. Viven en un conjunto de cuevas naturales llamado Fraggle Rock, que están llenas de toda clase de criaturas y detalles, y que parecen conectar al menos dos mundos diferentes. Los Fraggles viven una vida muy despreocupada, empleando la mayor parte de su tiempo en jugar, explorando y disfrutando en general. Viven a base de rábanos y las construcciones de los curris. Tiene la piel naranja y cabello morado, y usa un suéter amarillo con un chaleco marrón. Mushi. Mushi, es uno de los cinco Fraggles principales de la serie. Es una soñadora. Le encanta pintar, escribir poemas, escribir en su diario, meditar o simplemente disfrutar de su entorno. Mushi. Debido a que es la mayor de los cinco Fraggles, funciona como una madre protectora dentro del grupo. Mushi, es muy emocional y siempre está dispuesta a ayudar a un amigo. Tiene la piel malva, el cabello largo de color azul turquesa y usa un suéter largo y gris parecido a una bata. Dudo. Dudo, es el Fraggle más joven del grupo. Normalmente es alegre y enérgico, pero también muy inseguro. Dudo. Por lo general, está de acuerdo con todos al mismo tiempo, porque odia discutir. No es capaz de tomar nunca una decisión, teniendo problemas incluso para decidir qué camisa usar, aunque solo tiene dosis son idénticas. Su piel es verde amarillento, tiene una nariz larga, unos ojos grandes, y un gran mechón de cabello amarillo en la cabeza. Por lo general, usa una camisa de árbol de plátano. Rosie. Rosie, es uno de los cinco Fraggles principales de la serie. Es enérgica y atlética y se considera la Fraggle más rápida y fuerte de la guarida. Es extremadamente competitiva con sus amigos, lo que a veces le provoca tener alguno que otro problema personal con ellos, especialmente con Gobo. Tiene la piel amarilla, cabello rojo con reflejos amarillos y anaranjados que siempre lleva recogido en grandes coletas. Por lo general, usa un suéter rojo y tiene la mayor cantidad de cabello que el resto de Fraggles. A diferencia de otros Fraggles, a Bombo no le gustan los juegos y la diversión, y pasa la mayor parte del tiempo preocupándose por la enfermedad y la fatalidad. Cuando no se preocupa por sí mismo, está ocupado advirtiendo a los demás. Se asusta fácilmente y sufre de una gran variedad de fobias como el miedo a las alturas. Estas fobias le permiten estar siempre muy bien informado sobre todo lo referente a la salud y las supersticiones. Tiene la piel de color verde, el cabello rojo y no se le ven nunca los ojos. Suena llevar gorra y bufanda marrones. Matt el viajero Matt, es un valiente explorador que se dedica a explorar el mundo humano del espacio exterior. Para documentar sus hazañas, Matt envía a su sobrino Gobbo, una serie de postales que relatan sus experiencias con los humanos y su cultura, desde el punto de vista de un Fraggle. Goris Más allá de la otra salida de Fraggle Rock, vive una pequeña familia de Goris, unos seres humanoides gigantes y peludos que miden unos 7 metros de alto. Los padres de la familia se consideran emperador y emperatriz del universo, con su hijo Junior como príncipe y heredero, pero a simple vista son simples granjeros con un corcijo y una huerta. Los Fraggles son considerados una peste por los Goris, porque les roban los rábanos. También existe en el mundo de los Goris un montón de desperdicios cognoscente, llamado Justina en Hispanoamérica, y sus dos ayudantes con forma de rata llamados Filo y Mena. Los Fraggles consideran a la montaña de basura como poseedora de toda sabiduría y acuden por su consejo regularmente. Rey Goris El Rey Goris mis queridos retroamigos, es el autoproclamado Rey del Universo y el patriarca de la familia Goris. Está casado con la reina Goris y tienen un hijo llamado Junior. Si bien a veces parece torpe, el Rey tiene destellos de sabiduría y muestra cierta habilidad y eficiencia en determinadas tareas, como dar órdenes a Junior y evitar cualquier trabajo que la reina quiere que haga. Reina Goris La reina Goris, es la autoproclamada Reina del Universo y la madre de la familia Goris. Es el miembro más sentimental de la familia, pero también el más autoritario. A través de amenazas de lágrimas o regaños, puede obligar al Rey a ceder a sus caprichos, los cuales generalmente se delegan a Junior. Sin embargo, la reina Goris es muy cariñosa con su pequeña familia, y una cocinera y costurera de primera clase. Le tiene miedo a los Fraggles, evocando el estereotipo de las amas de casa y los ratones. Junior Junior, es el hijo del Rey y la reina Goris. Como príncipe, recibe órdenes para una serie de tareas en el castillo, incluido el mantenimiento del Jardín Real de Rábanos. Coloca trampas en el Jardín del Castillo con el propósito de capturar a los Fraggles, que se escabullen en la propiedad para robar Rábanos. Siempre está ansioso por complacer a sus padres, incluso cuando no comprende las órdenes que le dan. La montaña de la basura La montaña de la basura, es un gran montón de abono que posee una gran inteligencia y sabiduría. Según sus compañeros Filo y Mena, que actúan como sus acólitos, la montaña de basura lo sabe todo y lo ve todo. Sirve como un oráculo para los Fraggles, proporcionándoles todo tipo de consejos. Vive en un rincón del Jardín de los Goris. Esto hace que cualquier viaje para buscar su sabiduría se convierta en una aventura de lo más peligrosa. Curris Dentro de Fraggle Rock, vive una segunda especie de pequeñas criaturas humanoides, de color verde y trabajadores como hormigas, los Curris o Inges, según la versión hispanoamericana. De pie alcanzan los 15 centímetros de alto, son como unos antifraggles, con sus vidas dedicadas al trabajo y la industria. Los Curris pasan gran parte de su tiempo construyendo todo tipo de estructuras inútiles por todo Fraggle Rock, haciendo uso de herramientas de construcción en miniatura y llevando cascos y botas de obrero. Para asegurarse de tener siempre una gran cantidad de trabajo que hacer, los Inges construyen sus estructuras a partir de una sustancia moldeable similar al caramelo, supuestamente hecha de rábanos, que apasiona a los Fraggles. Esta es esencialmente la única interacción entre Curris y Fraggles. Los Curris construyendo y los Fraggles comiendo las sabrosas construcciones Curris. Así pues ellos forman una extraña forma de simbiosis. La serie tuvo varios episodios con un Curri como protagonista, la jovencita llamada Cotterpino Berbikina en español, y a medida que se revela más de la cultura Curri, se descubre que está sorprendentemente evolucionada. Las criaturas del mundo exterior. El acceso de Fraggle Rock al mundo exterior, es un pequeño agujero en la pared del taller de un peculiar inventor llamado Doc, y Gobo debe adentrarse en el taller de Doc, para recoger las postales de su tío Matt, de la papelera donde Doc las tira. Doc, no es consciente de la existencia de los Fraggles, pero su perro Sprocket, los ha visto varias veces y pone gran empeño en sus intentos de mostrárselos a su dueño. Doc. Doc, es un inventor y el único personaje humano regular en Fraggle Rock, así como el único personaje que apareció en cada episodio. Vive con su perro y su mejor amigo, Sprocket. Doc, pasa gran parte de su tiempo en su taller, una antigua habitación reformada que está conectada directamente con las cuevas a través de un agujero en la pared. El verdadero nombre de Doc, Jerome Christian, es revelado en el último episodio. En el penúltimo episodio, finalmente descubre la existencia de los Fraggles y entabla amistad con ellos. Sprocket. Sprocket mis queridos retro amigos, es un perro pastor inteligente que pertenece a Doc. Pasa gran parte de su tiempo observando a Doc mientras trabaja en su taller, lugar donde se encuentran su cama y su plato de comida. El regreso de Fraggle Rock. Fraggle Rock mis queridos retro amigos, regresó a la televisión de la mano de Edpol TV Plus con Fraggle Rock. Rock on. Un conjunto de episodios muy breves, que se emiten gratis en esta plataforma digital, desde el 21 de abril del 2020. Las marionetas de Fraggle Rock, han podido volver a la pequeña pantalla pese a la crisis global y el confinamiento del coronavirus, ya que estos breves episodios han sido rodados usando un iPhone 11, desde las casas de los artistas y los miembros del equipo de The Jim Henson Company, en Estados Unidos. Fraggle Rock mis queridos retro amigos, es una genial serie de Jim Henson, tal vez no tan conocida como otras de sus producciones, pero con una legión de fans que pudieron verla de niños, y que ahora gracias al internet pueden disfrutar de sus aventuras, y recordar junto a sus simpáticos personajes. Bueno retro amigos, eso ha sido todo, espero que les haya gustado, no olviden regalarme un me gusta, compartir, comentar, y suscribirse, también visítenme en mis redes sociales, los links están en la descripción, saludos y hasta la próxima. Gracias por ver el video.